¡Gracias, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jerón, no más que estás sola! ¡Porque voy a enloquecer! ¡Je, je, je, je! ¡Rompito! ¡Pajadito! ¡Judy, vengan a ver! ¡Ay, lo que vea! ¡Rompito! ¡Hola, niño! Ven, ven, Rompito, ven. Mira, límpiate las chinguiñas y ve, mi hermano. ¡Bien bonito! ¿Verdad que sí? Fíjate que me lo regaló mi tío Chucho. Oye, ¿y qué marca? Las horas. Ya empezaste. Oye, yo siempre he querido tener un reloj de muñeca. ¡No! Don Mico, tú no puedes tener un reloj de muñeca porque las muñecas son para las niñas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Pues sí! Como son las cosas. Y yo quería uno de muñeca. ¡Ay! Con razón, tengo la personalidad tan apoyadita. Dejate la personalidad, pero le diste un poco en el cuadro y el doctor. En aquel vino un docente, ¿no? En aquel vino un docente, ¿no? En aquel vino, en aquel vino. En aquel vino, en aquel vino, ¿sí? ¿Aquí es? Bueno, y si es aquí, aquí será. Sí, señor. Este... Saca la bomba hoy. ¿La bomba? Ay, jefe. ¿Y teníamos que poner la bomba hoy mismo? ¡Claro, Cayetano! ¡La bomba! Pues... Mire, jefe. Usted perdona, pero... tenemos que volver al carro. Pues creo que dejé la bomba en el carro, jefe. Otra partida esta. Vamos, Cayetano, el carro, el carro vuelo. Vamos. ¡Ay! ¿Oíste eso, trompito? Sí. Yo sabía que íbamos a tener una fiesta bien chévere. Con bomba y todo. Y a lo mejor hay hasta caramelos. Si serás bruto, no es una bomba de globos de colores. Es una bomba de las que hacen... ¡Ay! Esa que... Es una bomba de las que hacen... Sí, trompito. Y si esa bomba cuando la pongan y hagan... Nosotros vamos a quedar. Oye. Yo no quiero morir como un... No, trompito. Trompito. Ponte así. Tenemos que avisarle al sargentazo. ¡Claro que sí! Porque si no todos hacemos... Tienes razón. ¡Vamos! ¿Qué es? ¡A dar la alarma! ¿Y tú tienes alarma? No. ¿Entonces cómo vas a dar una alarma si no tienes alarma? No lo sabes. Hoy no tenemos que hacer algo. ¡Tenemos que apurarnos! ¡Ay! Deberías avisarle a todos antes de que hagamos... Sí. ¿A ti se te ocurre algo? A mí no. No, a mí no se me ocurre nada. ¿Pero ustedes están seguros de que esos señores iban a poner la bomba en la pensión? ¡Pero si ya te lo he dicho más de mil veces! ¡Ay! No seas exagerado. Si lo has dicho 900 veces es mucho. ¡Pero bueno! ¿Entonces cuándo vamos a proceder a avisarle aquí a los demás? ¿Cómo cuándo? Pues no puedo... Se ve que tú no conoces a la gente de aquí. No nos lo van a creer. ¡No! ¡Tengo una idea! ¿Cuasi? Acompáñala para que no se quede sola. ¡Jody! Por favor, déjala ya. ¿Qué idea tienes pajadito? ¡Dila! ¡Dila! Como no nos van a creer... ¿Por qué mejor no esperamos a que la bomba haga? ¡Y después se los decimos! ¡Oye! ¡Miren! ¡Oye! ¡Miren! ¡Nos encontramos! ¿Qué pasa? Sí, porque dentro de poco momento vamos a hacer... ¡Sí! Sí. ¿Y a mí qué me importa que ustedes vayan a hacer... ¡Pero no nosotros, sino todos! Sí, todos. ¡Miren! Yo soy la autoridad. Y no puedo ponerme a hacer... ¡Bueno, basta de jueguitos! De inventar eso de que todos vamos a hacer... ¡Vamos a volar! ¿A volar? ¡Uy, va a volar! ¡Ay! ¿Pero cómo se te ocurren esas cosas? ¡Pero no pueden volar ustedes! ¡Pero qué imaginación! ¡Van a volar! ¡Pero cómo, trompito! ¡Pero cómo, trompito! ¡Pero cómo, trompito! ¡No ves que ya lo intentamos y no nos hicieron caso! ¡Más claro, no canta un gallo! ¡Déjalo, trompito! ¡No lo metas en esto! ¡Que a lo mejor están tranquilos en el corral! ¡Trompito! ¡Eres bruto! ¡Y la cara te ayuda! ¡Trompito, tienes razón! ¡Estamos hablando de bomba y tú sales con un gallo! ¡Oye, adoslo! Y hablando de gallo... Yo conocí una gallina tan tonta, tan tonta... ...que la primera vez que vi un pavo real... ...creía que era un gallo que le traía flores. ¡Ya, cállense, cuerdas de tarados! Cuando yo me refería al gallo... ...no hablaba de un gallo, de esos gallos que... ...que, que... ¡¿Qué, qué, qué?! ¡No! Yo hablaba de mi gallo, del gallo que... ...como... ...creo que mejor me gallo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La bomba va a explotar a la pensión y nosotros perdiendo el tiempo! ¡Vamos a repartirnos! ¡Ustedes dos por allá! ¡Sí, vayan por allá! ¡Y nosotros por acá! ¡Pero, niño! ¡Sí, vamos! Doña Rubaldina, por favor, ¿estamos jugando siete y media o usted me está echando la suerte? ¡Ah! ¡Y esa carta que tiene ahí escondida en la manga! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Ay, mañosa, mañosa, saquitacito! ¡Esa es trampa! ¡Doña Rubaldina! ¡Dígame, don Chucho! ¿Dónde está el señor don Gerundio? ¿Fue para el baño? ¿No lo vio? No, si lo vi no me fijé. Eh, mire, yo quería decirle lo siguiente a usted. Perdóneme que le moleste su boca. Eh, don Chucho, don Chucho, permítame, permítame. Eh, doña Rubaldina, yo creo que fuimos un poco drásticos con los muchachos. Es verdad, mis sargentazos. Hemos decidido de seguirles en el jueguito ese de... Sí, pero es que yo no sé jugar ese... Señores, se puede saber que es el... Bueno, a lo mejor es un poquito bien interesante. Bueno, vamos a dejar aparte eso. Yo me iba a bañar. Cosa que no hago con mucha frecuencia. Y ahora que se me ha quitado el miedo, no hay agua. ¡Don Chucho! Pero no me diga que usted no se va a bañar nada más que porque no haya agua. Usted sí que agarra excusas para no bañarse, don Chucho. Doña Rubaldina, usted me está tomando el pelo, ¿no? ¿Cuál pelo? Ah, pero usted también se ha rechazo. Don Chucho, no se ponga bravo que se le va a venir el pelo para adelante. Porque mire, don Chucho, ha peleado con la carrera en el medio. ¿Por qué no se hace el afro? Tranquilito, tranquilo. Todo se va a solucionar, todo, todo. Quédese tranquilo, don Chucho. Mire, don Gerundio acaba de contratar dos hombres para que pongan la bomba. ¿Qué bomba? La bomba de agua, don Chucho. Ajá. Vamos a jugar siete y medio, siete y medio. Siete y medio, a realito, a realito. Ajá. Pigue, pigue, pigue. Pigue, pigue. Señores, ¿se puede saber qué cosa es eso? Mire, ese es un jueguito que tienen los muchachos. Vamos a seguirle la corriente. Ajá. Ah, vamos a ver. No. Podrío. Oye. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ya viste, trompito? Todo acabaron de fuego a la... ¿Y no nos hacen caso? ¿De qué? Nadie nos quiere creer. ¡Aquí se cae ahora! ¡Shh, cállate, cállate! ¡Un brote de trompito! ¡Éllate de aquí! ¡Shh, cállate! ¡Venga, por aquí! ¡Ah, Cayetano! Oye, una cosa, y vamos a poner esa bomba rápido, porque tenemos que irnos de aquí, ¿ok? Oiga, jefe, ¿dónde vamos a poner esa bomba? En el baño, Cayetano, en el baño. Bien, tú eres el jefe. Si quiere que pongamos esa bomba ahí en el baño, pues en el baño será. ¡Venga! ¡Venga, pues! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Fuerte! ¡Ay, trompito! ¡Ahora sí que no nos salva nadie! ¡Pero si procedemos rápido, sí! ¡Vamos al baño! ¡No! ¡No! Ya, ya! ¡Fuerte! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! No, 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 no. ¿Qué quieres ocupar? Nada, nada, nada. Hay un solo baño y tienes que aguantarte. ¡Ah, pues, muchachos, que de un momento a otro! No, 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 no sigas con ese jueguito del... Porque cada vez que lo haces me escupes en la cara, ¿no? ¡Pero, muchachito! ¡No, no, 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 compárense por un permiso. Menos mal, don Chucho, al fin salió. ¡Chucho, chucho, chucho! Bueno, ustedes sí que no tienen vergüenza, no tienen nada. ¿Cómo es posible que estén aquí si esto va a explotar? Sí, va a explotar, pero va a explotar mi paciencia y la de ustedes. Doña Robertina, ¿cómo será posible que en esta pensión solamente hay un baño? Pero esto no tiene perdón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hacera cola! ¡Hacera cola! ¡No, hombre! Lo que pasa, pajarito, es que no nos dejan hablar, nadie nos hace caso. Yo tengo horas diciéndoles que aquí hay una bomba. ¡Ah! 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 ¿Qué quieres decir con eso? ¡Sargentazo, que en el baño hay una bomba! Mira, a mí no me vas a decir jueguitos. Mira que yo soy la autoridad. Sí, es cierto, Sargentazo. Háganos caso, que es cierto, y de un momento a otro. ¡Sí! ¡Y la bomba está en el baño! ¡Ay! ¡Hay una bomba en el baño! Sí. ¡Y don Gerundio está en el baño! ¡Y se va a hacer! ¿Qué lo dije? Sí, que ya no sé eso. No, 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 Sargentazo, la brinda. Sí, sí. ¡Ah! 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 Pues aquí está, Sargentazo, usted tiene que cumplir con su deber, que es la autoridad. ¡Entre al baño y explíquela, don Gerundio, que hay una bomba! ¡Sí! ¡Rápido, Sargentazo! ¡Sí! 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 ¡No, Sargentazo, Sargentazo! Pero si yo ya le dije que yo mandé a colocar esa bomba, y es la bomba del agua. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ahora con su permiso continúo con lo que estaba haciendo. Gracias, muy amable. Bendición, jefe. Sí, yo le dije. ¡Por tu culpa! Estás siempre inventando. ¡No, no, no! ¡Francamente! ¡Francamente, tú también! ¡Sí! Mira, niña, bebé, bebé. ¡Uy! ¡Pero sí! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, Rualdina! ¡Cállate, Rualdina! ¡Cállate, Rualdina! ¡Pero yo cómo iba a saber que era una bomba de esas de agua! Pues si yo creí que... ¡Psss! Cría ojos y te sacarán los cuervos. Mira, pero de todo es que ahora me tengo que bañar para no perder mi lugar aquí en la coda. ¿Qué pasa, señores? Cománse la comida. Vamos, este es mi plato favorito. Ande, coman. Para que se sientan fuertes, saludables e inteligentes como yo. Permiso. 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 A medida que tenemos. No, 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 no. Vamos, este es un hijo. 3 horas a... ¿De qué se ríe, don Gerugio? Me estaba cortando del asunto ese de la bomba. Y pensar, pensar que íbamos a hacer... Después de todo hay que agradecerle al único papel que se haya preocupado por nosotros. Claro, pero no olviden que yo intervine y pude resolver en tiempo récord otro caso de confusión de bombas. Y hablando de bombas, ¿qué le pasará a la catira que no ha bajado, señor? La catira, la catira se me olvidó que le acabo de comprar un yesquero en la joyería de la esquina y no lo he mandado a buscar, ¿no? Pero, qué prueba. Ah, niño de papel. Sí, dígame, don Gerugio. Ven para acá, niño de papel, mira. Anda inmediatamente a la joyería de la esquina y le dices al joyero que vas de parte mía para que te entreguen un yesquero. ¿A un yesquero? Sí, cómo no, don Gerugio. De parte mía, recuerda... ¡Tompito! Vente, acompáñame. ¡Ah, sí, vamos! Señor, ya su bomba está instalada. Totalmente instalada. Totalmente instalada, qué bien, qué bien. Bueno, voy a ir a ver cómo quedó. Señorita Rubaldina... A la orden, mi jefe. Háganle el favor de pagarle a los dos caballeros. Cómo lo hagan, don Gerugio. Ahí se va, voy a ver, don Gerugio. Adelante, señor. Permítame, por favor, antes. Eh, vente, trópita. Oye, y estaba cerrada la joyería. Sí, pero afortunadamente nos la dejaron afuera el yesquero. Sí, y la verdad es que es viejo, porque ni siquiera le pusieron papel de rejango. Bueno, ese ya no es problema en nosotros. Oye, teupito, prendido, porque mira, para lo mejor lo quiere prendido, ¿verdad? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que agarre mucha, mucha fama. ¡Eso! ¡Listo! Ahora sí, nosotros cumplimos conllevando, ¿eh? Y ya, nada más, vente. ¡Vamos! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Ya sabemos que es una bomba de agua lo que pusieron en el baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Don Gerundio! ¡Don Gerundio! ¡Don Gerundio está en el baño! ¿Otra vez? Vamos a llevárselo al baño, vente. ¡Vamos, don Gerundio! ¡Don Gerundio! ¡Don Gerundio! ¡Don Gerundio! ¡Sí! ¡Aquí tenemos el yesquero! ¡Ah, está bien, don Gerundio! ¡Enseguida! ¡Ay, anda, apúrate! ¡Uy! ¡Ya va, don Gerundio! ¡Aquí está, eh! ¡Gracias! De nada, hasta luego. ¡Ahora sí, a comer en paz! ¡Don Gerundio sí que está malo del estómago! ¡Y ma, na! ¡Ahora sí que está malo! ¡Exampillon 냄 MIDBON! ¡Ahora sí que está malo del estómago! ¡Ahora sí que está malo delża! ¡Ahora sí que están alegrando! Gracias por ver el video.